Hola, tenemos una noticia que darles. Decidimos postearlo para que pudieran leer lo que sentimos, lo que estamos viviendo y lo que queremos compartir con ustedes. Entonces váyanse a nuestro feed y ahí podrán leer lo que posteamos. Y que entendamos que esta decisión ha sido una decisión dura, complicada, pero todo lo que hemos hecho desde hace más de 16 años siempre ha sido cobijada con mucho amor, con mucho respeto y justo con eso nos vamos a quedar. Visiblemente tristes, Tania Rincón y su esposo Daniel Pérez anunciaron a través de sus redes sociales que tras 11 años de matrimonio, su relación como pareja ha llegado a su fin y es que la decisión la habrían tomado desde el mes de enero, desde el profundo amor que se tienen. A través de una publicación que acompañaron con una foto familiar en la que aparecen ellos y los dos hijos que tienen en común, la expareja agradeció a quienes los acompañan en este momento de transición. Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles, Dani y yo, que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tembremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición. Se lee en la publicación. Aunque la expareja inhabilitó los comentarios en su reciente publicación, cibernautas han expresado su decepción ante la noticia en otra de sus fotografías. Gracias. 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 Gracias.